Gracias por ver el video. Lo veo con expectativa y con una ilusión. Lo veo con ilusión porque son grandes sueños, precisamente de que después de tanto tiempo la comunidad islámica se vea representada de una manera digna y adecuada. No porque hacer una fiesta de fin de ramadán en un barrio no sea digno, simplemente porque no tiene trascendencia que debería tener la segunda religión de esta ciudad. Y en este caso, si se acepta la propuesta que hemos hecho, tendrá esa importancia y esa trascendencia no solo en la propia ciudad, sino más allá de nuestras fronteras. Y lo vivimos con expectativa y con ilusión, por supuesto. ¿Entiendes que hay alguien contrario a ello? ¿Que no le gusta? Supongo que sí, pero malas hay en todos lados. No lo sé, supongo que habrá personas que no están de acuerdo, pero espero que no. ¿Crees que hay racismo aquí en España? No, no, en absoluto. Bueno, España es como lo que vemos todos, ¿verdad? Sí, lo hemos visto. Pero sí que efectivamente como sociedad no somos conscientes de ese racismo. Vivimos en una sociedad sevillana que estamos plenamente integrados y vivimos con facilidad y normalidad. Hay un problema, porque usted ahora mismo en España hay un problema de inmigración ilegal. Quería preguntarle, ¿en tu mezquita tú has visto alguna vez un inmigrante ilegal o conoces si hay gente interesada en la mezquita que está indocumentado? Bueno, hay cosas que no se preguntan, pero evidentemente sí. No ilegal, sino alegal. O sea, que no tienen papeles. Pero a mí me parece que cuando planteamos este asunto nos preguntamos por qué es tan difícil entrar. Bueno, lo fácil es cruzar el estrecho por 30 o 40 euros con un ferry y arreglar tus papeles y entrar con todos tus derechos. ¿Y por qué existe o por qué se permite que exista este tráfico de personas que a la postre en vez de 50 o 60 euros, que serían los gastos que cualquiera podríamos tener para cruzar el estrecho, pagan hasta 2.000 o 3.000, no sé cuántos miles de euros. O sea, es una locura. Y encima para entrar en condiciones que no tienen derechos laborales. Y hay alguna que se aprovecha en estas circunstancias. Precisamente, si fuéramos conscientes, si somos conscientes de que existe esta mafia, la combatiríamos con todos nuestros recursos, que no son más que los propios que tiene la sociedad, que son recursos policiales o políticos. Por lo tanto, toda lucha contra la ilegalidad y la mafia, bienvenida. En nuestra sociedad, en nuestra comunidad, efectivamente, hay personas que son susceptibles de esta cuestión. Y eso se manifiesta en nuestra convivencia, precisamente en nuestros recursos alrededor nuestra, de cómo ellos viven en el Islam y cómo viven en esta sociedad. Lo cual, precisamente, redunda en esta pregunta que tú me has hecho antes, de si realmente la sociedad española es racista. Que no lo es. No lo es porque acogen, ayudan y, de alguna forma, porque somos seres humanos todos. Y así lo entendemos. Y así se entiende por parte de nuestra comunidad. Que, exceptuando esta mafia que puede existir en el camino, la sociedad la acoge y la ayuda para que normalice su vida, ¿no? Después de esto, necesitamos a los trabajadores, porque necesitamos como sociedad a la mano de obra joven y voluntariosa, necesitamos, realmente. Lo vemos día a día cuando voy a trabajar en el autobús y veo que la gente busca trabajo y le hace falta para la propia sociedad. En fin, es una cuestión que esperemos que se arregle de alguna forma coherente y lógica y que no tiene otra salida más que esta, ¿no? Porque mantener esta mafia, pues, llevamos muchos años, demasiados años, soportando la muerte en el estrecho de personas que intentan cruzar y deberíamos acabar con esto, pero ya. Yo creo que el 11 de septiembre del año 2001 fue un ante y un después para vuestra religión, por lo menos desde el punto de vista de Occidente. ¿Existe un riesgo, tú crees que existe un riesgo de una yihad en España? Bueno, primero entiendo lo que significa yihad, ¿verdad? ¿Cómo está nada? Explícame primero. Claro. Desde el punto de vista... Lo que hablábamos de hecho antes del micrófono. Por tanto, nada que ver con la guerra. Pero sí que es verdad que en este mundo hay una confrontación, unos intereses políticos de muy diversos grados, de muy diversas facetas, que han fomentado esta guerra que hemos vivido, ¿no? Esperemos que ya haya pasado, esperemos que ya... Ahora tengamos otro enemigo mundial que es Rusia y tal, ¿no? Pero que este enemigo que tenemos con el islam, pues ha desaparecido porque tenemos otro nuevo, ¿no? O sea, es la sociedad. La sociedad necesita siempre tener un enemigo para justificar cosas, ¿no? El peligro de cualquier locura, de cualquier locura que justifique un atentado en nombre de... Eso está constante. Lamentablemente en la noticia nos hablan de personas que han perdido la cabeza por cualquier motivo. O sea, hoy en día estamos... Esos motivos, lamentablemente, suceden. Y nada más que hay que mirar la noticia. Que en este caso sea un argumento religioso, pues puede pasar. Puede pasar porque la gente con problemas mentales... ...buscan cualquier motivo. Pero entiendo que la población sabe diferenciar perfectamente lo que es la religión de un evento ocasional y lamentable, ¿no? Y eso nos ha pasado ya. Ha pasado. La gente sabe diferenciar perfectamente los locos de la religión. ¿No crees que aquí la comunidad islámica ha pecado un poco a la hora de no condenar claramente este tipo de atentados, este tipo de hechos? Por ejemplo, veíamos hace unos días cómo detenían a un imán en una mezquita aquí en Andalucía. O sea, ¿no crees que ha pecado un poco a la comunidad islámica al mantenerse muy neutra aquí y no condenarlo claramente? Bueno, eso demuestra que no has mirado a la hemeroteca. Porque si lo mirase, hubiera visto que yo, con nuestra comunidad al frente, lo hemos... Hablado en general. Bueno, efectivamente. ¿Qué pasa? Que nosotros no representamos a toda la comunidad islámica. La comunidad islámica está representada por un organismo que se llama Comisión Islámica de España, que es con sede en Madrid y representado... No sé, eso es muy bien... Bueno, en fin. La cuestión es que efectivamente no transmite esta imagen, ¿no? Porque tú dices, bueno, ¿por qué tengo que justificarme si no soy culpable, no? Pero bueno, una cosa que tú realmente no tienes por qué justificarte, otra que deba, ¿no? Como dice, como decía nuestro amigo César, la mujer de César no solamente tiene que ser honrada, sino parecerla, ¿no? En este caso, parecemos, ¿no? Y necesitamos dejar claro ante la sociedad, una y otra vez, que no hay nada que ver en el islámico con estas actitudes, ¿no? Y en eso sí pecamos, sí pecamos. Me gustaría tener los líderes representativos en la Corte o como ante las instituciones más poderosas del país, dejando claramente, no solamente que puntualmente hay una condena, por como en hechos como el que tú me comentas, sino que hay una interpretación del islámico que condena ese integrismo, donde nace este integrismo. Igual que en el machismo hay micromachismo que se justifica en el día a día en actitudes que uno comparte sin darse cuenta y al final provoca en algunos casos un machismo intolerante. Lo mismo pasa en la religión. O sea, podemos actajar no solamente el caso de extremo de un atentado, sino el diario de un discurso que justifica. Y ahí es donde va mi trabajo, mi esfuerzo, ¿no? En que no exista un discurso que justifique. Y ahí es donde tenemos que poner el foco. Porque precisamente hay discursos con que, por ejemplo, ¿qué pasa? Que hay personas que viven de un país y no se dan cuenta que ese discurso aquí choca. Porque aquí nosotros, la existencia del islám nace del encuentro. Por ejemplo, mi familia es cristiana, católica. Yo, ¿cómo voy a estar aquí? Mi relación con los cristianos es distinta que al otro que a mí viven de un país que es exclusivamente el musulmán. Entonces, son actitudes que no son equiparables, no son extrapolables. Tú no puedes extrapolar el islám de esa persona que acaba de llegar a su país, que ve con horror un gesto cristiano. Bueno, nosotros lo compartimos y lo convivimos. Entonces, esta actitud, efectivamente, desde la cúpula del islám no existe. Y sí que lo demandaron, lo vengo demandando mucho tiempo, pero bueno, será mi batalla perdida, ¿no? Que la cúpula del islám haga un acto de presencia en este tipo de generación de noticias y de intelectualidad del islám. Un islám que realmente manifieste claramente su rechazo al integrismo, su rechazo al radicalismo, pero en cuestiones básicas, en cuestiones de relaciones humanas, en cuestiones del día a día. No solamente en grandes estructuras, que sí, todo el mundo está de acuerdo, la humanidad humana, pero después en el día a día que lo vemos, ¿no? Vemos las actitudes que se fomentan, quizá por un caso, una actitud de reafirmación en el rebaño, ¿no? O sea, yo me reafirmo en mis costumbres porque así me siento identificado como mis costumbres del país, ¿no? Pero ese no es el islám. En fin, que habría que hacer por parte de una comunidad islámica, desde la cúpula, desde la cúpula, un análisis correcto y una actitud correcta. Y eso sí falta. Hablabas precisamente ahora de los micromachismos. Yo podría entender, a lo mejor, que en la comunidad islámica, que en el islam hay micromachismos. Véase, por ejemplo, el tema de los velos, ¿no? O que a la hora de orar dentro de las mezquitas no podéis estar juntos hombres y mujeres. ¿Qué alegas ante eso? Porque a mí personalmente sí me parece cierto machismo. Claro, efectivamente. Es cuestión de, por ejemplo, la existencia del islam. Cuando tú, como musulmán, has nacido aquí, en esta sociedad, donde ves las relaciones de otra forma, pues puede madurar, digamos, el islam y comportarse de una manera que a otro le llama la atención, porque acaba de llegar de su país, donde esto ya se ha dado por regla, ¿no? Y ha vivido toda la vida de esa forma y, de pronto, se comportan de otra manera distinta. Entonces, claro, ahí es donde existe el shock, donde no existe una aculturación a un islam español o andaluz. Y, claro, ahí es donde falta esa integración, de que el islam tiene que haber un proceso de aclimatación, de alguna forma, y sobre todo los que dirigen las mezquitas, porque la gente da pie y lo entiende, precisamente lo ve, precisamente las personas con el autobús conviven y eso lo hacen rápido, esa aclimatación o aculturación lo hacen rápido. El problema está cuando hay personas que viven del islam y se mantienen al margen en la comunidad dirigiéndolo, se suben al cúlpito y transmiten o no corrigen. Y cuando le preguntan, inciden en esta visión que tienen de allí, porque aquello es lo correcto y esto no. Efectivamente, el islam puede convivir con la comunidad, con las mujeres, de una manera adecuada, es verdad. Hay una forma, una orden, y el pañuelo es lo mismo, se pone el pañuelo cuando le parece y se lo quita cuando quiere. Y es su derecho, es su derecho. ¿Puedes recibir muchas críticas de tu comunidad por todo esto que está dirigiendo? Bueno, supongo que no será la primera vez, por eso hay muchas cosas más. Pero bueno, es que es así, o sea, uno tiene, por ejemplo, decimos en el islam, lo dicen los imanes, el púlpito, no hay coacción en el islam. Esto es cierto, no hay coacción. Entonces, ¿por qué coacciona la tumba para que se lo pongan? Ah, porque ella es la que defiende la identidad de tu familia. O sea, un poco, y este análisis no se hace, no se hace. Este es el desarrollo del pensamiento que es la necesidad que tiene la comunidad islámica. Precisamente porque está enquistada en una representación desde la cúpula que no corrige o no quiere corregir este caso. Y los efectos subsidiarios de este son las personas que tú has nombrado, que dándole fe a la actuación de los servicios de seguridad y del Estado español, pues tienen motivos para declararlos personas no gratas, no decirlo así. Entiendo que tienen motivos para hacerlo, pues ellos son policías, yo no. Y tendrán sus razones, que yo confío en ellos y en nuestra libertad, en nuestra identidad, en nuestra posibilidad de ejercer el islam, no la garantizan ellos. Porque si fueran por algunos hoy en día estaríamos atacados, porque habrían hecho algún atentado o varios atentados y estaríamos perseguidos. Si no hay que hacer por esta defensa que la policía hace de nuestra propia religión, nuestra seguridad, nuestra convivencia, pues hoy en día estaríamos atacados. Porque si la policía detiene a unos, es decir, que todos los demás... Claro, pero imagínate que si este personaje, o otros que ha pasado en el pasado, hubieran cometido lo que ellos pretendían, ¿qué sería ahora de la comunidad islámica? Pues estaría crucificado, porque es que efectivamente se lo merece. Imagínate el caso de un ataque supuesto, porque todas estas cosas son pretensión y tal, en la Semana Santa de Sevilla. Imagínate lo que hubieras pasado al día siguiente. Si hubo un personal que detuvieron porque pretendían, en teoría, hacer un atentado. Si esto hubiera pasado, de verdad, yo no lo quiera, pues al día siguiente hubiéramos sido erradicados. Y persiguen normal, es lo lógico. Y, por lo tanto, la policía cumple esa función. Menos más que lo hace. Por lo tanto, confiamos en ella y esperemos que siga velando por nuestros intereses, como hasta ahora. Pero que sí que es verdad que la propia comunidad no hace esa autorreflexión de erradicar estos pensamientos que en un momento dado provocan ya no tanto los atentados israelitas, sino el comportamiento diario que muchas veces son más peligrosos de incluso los que han atentado tal. Porque condicionan la convivencia. Y no da claramente una imagen del islám, que es lo que estamos hablando. Después de 30 años sigamos pensando que el islám es cuestión de ponerse un velo. No hemos cumplido con nuestra afición, que es mostrar un islám de verdad, que el islám va mucho más allá del hábito, ¿no? Como dice el cristiano, dice, al monje no le hace el hábito, ¿no? Pues en islám pasa igual. Al islám no le hace la capucha o al guillán, ¿no? Porque aquí los ve, los estáis viendo, hay muchos más que no llevan pañuelos. Y también tendrían que ponerse aquí la barba, ¿verdad? En fin, esa imagen que no transmitimos correctamente. Y eso sí que es verdad que no lo cumple la comunidad islámica. Precisamente, claro, esa falta a lo mejor de ser tajante por parte de la comunidad podría dar la razón en cierto sentido a partidos como Vox que dicen que la cultura islámica y la occidente son incompatibles. ¿Qué opinas sobre Vox y qué opinas sobre esta afirmación? Bueno, es que la cuestión, no es que es de razón, pero sí que es verdad que le da el argumento. Le da el argumento, es lógico. Y ese argumento es que, precisamente, muchas veces uno tiene que mirarse al espejo. El espejo puede ser un partido o puede ser otras cuestiones, ¿no? En este caso, el espejo puede ser Vox. Nos damos cuenta de nuestros errores. Tenemos que analizar nuestros errores. Oye, ¿por qué el vecino no me quiere? Por ejemplo, ¿por qué el vecino me rechaza y no? Ah, quizás a lo mejor yo no soy tan amable como debo de ser. Quizás porque, mira, yo soy sevillano, no me he criado aquí, ¿no? Y ya de cultura, eso de besar a las mujeres me parece muy raro, ¿no? No sé por qué. Le dan los dos besos. Sí, eso me parecía desde chico, ¿no? Pero bueno, cuando me hice musulmán, pues con más razón, ¿no? Pero después te das cuenta de que ofendo a la persona cuando hay personas, mujeres, que se ofenden. Bueno, pues le doy dos besos y me quedo tan tranquila. ¿Qué hay de malo en esto? ¿Qué hay de malo? Pues no hay nada, ¿no? Entonces yo analizo mi postura, mi actitud, mi comportamiento islámico en base a lo que la persona me transmite. Espera un momento, ¿me vas a terminar aquí? Sí, sí. O sea, ¿tú te da cosa, digamos, dar dos besos a la mujer por la propia mujer porque crees que se va a ir a la mujer o por su marido porque crees que estás levantándole a la novia? No, no, porque ya te digo, yo desde chico soy muy raro. Yo no veía, por ejemplo, cuando los jóvenes decían, oye, ¿por qué antes odiábamos a las niñas porque los niños con las niñas? Entonces, y ahora de pronto dándole besitos. ¿Por qué no le doy besitos a los hombres, no? Y es verdad que en los musulmanes nos damos besitos entre los hombres y las mujeres, no. O sea, que son cosas que tú reflexiones en tu vida, ¿no? ¿Por qué tengo que estar besando a las mujeres? ¿Hay algo de, no sé? Mijad, pues muchísimas gracias por atendernos y por el bien de nuestras culturas. Bueno, la cultura es una, la española. Lo que varía son las religiones, en este caso. Bueno, pues por el, ¿por qué nos mimeticemos y sepamos hacerlo? Muy bien, muy bien, porque nos veamos celebrando la fina de Ramadán en la Plaza de España. Visaja. ¿Cómo se dice? Visaja. Visaja. Que es salud, ¿no? Salud, sí, salud. Con salud, visaja. Gracias. Gracias. Gracias.